Gracias, gracias. Bien. ¿Sí? ¿No te me digas? Vamos. Muy bien, Coco. Ya es primero, rápido. Perfecto, perfecto. Bueno, va a ser una cosa ya, me voy a poner yo guante. Sí, una de las primeras que estaba yo con Octa. La segunda. ¿Tú grabas, Octa? Sí, claro. ¡Oh! No, me robaba ahí. ¿Qué viene ahí? ¡Hoyas! 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 ¡Espina! ¡Madre! O sea, espero que tengáis una máquina. Esto que ya huele todo, ¿qué es? No, porque la máquina es útil estar como... como caleta de droga también. Fue oro, ¿no? Sí. Y hay más cosas, no hay más, ¿no? Allá hay... No, no hay nada. Vale. ¡Hombre! ¡Premio, pre-pen, pre-pen! ¡Graba, graba, graba, graba! ¡Coco! ¡Coco, buena, Coco! Hombre, la cosa tenía que haber, porque... Las ollas todavía no se las hemos metido. No, sí. Es un pozo sin fondo. No entran ahí, tío. Vamos a ir aquí. ¿Y esto que hay ahí? Míralo, ¿eh? A la derecha hay algo blanco también. ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco buena, tío! No, güey, joder, tío ¡Hostia, coco! ¡Coco, tío! ¡Coco, puta! ¡Coco! ¡Hostia, hostia, hostia! Aquí hay premio, ¿eh? ¡Coco, coco! Vete grabando eso que está, porque sabe, aquí viene el premio, tío Aquí viene el premio Aquí viene el premio La coca Más dinero No, escúchame aquí más, ¿o qué? No voy a decir, no te cambia el brazo ya No, eh, eh, sigue, sigue, sigue ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Escúchame aquí más, eh! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! Así se ha tirado Para saltar el picadero Vamos, señores ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Esta es la coca o es el dinero todavía? Esto es coca No, esto es billete de 100 Ya, ya vamos, pues ahí ¡Uy! 200 No, de ahí viene de 1 millón de euros Pues casi, casi De hecho, me dijeron ayer del registro que usted buscaba ahí Dinero Que nos faltaba mucha pasta, ¿no? Nos faltaba el dinero Aquí está todo, mire Vamos, 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 vamos aquí Así más cosas Y ya lo abrimos No, nevermaking Esto fue un compañero Que vio el pase del coche Tranquilo, ni más Ya está... Ya está, mire ¡Koko! ¿Te lo has ganado, tío? ¿NaRA ni más, Copi? Ya está ¿Que más quieres? Gracias por ver el video.